Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es los duques de Cambridge en gira por Escocia. Kate Middleton continuó con su guardarropa de temática escocesa la noche de ayer, luciendo una gabardina de tartán larga para recibir a NHS Charities Together y al personal del NHS en el palacio de Holyrood House en Edimburgo, junto con el príncipe William. La pareja llegó para recibir a sus invitados en un Land Rover Defender, que anteriormente pertenecía al príncipe Felipe, quien falleció a los 99 años el 9 de abril. El duque de Edimburgo era tan aficionado a los vehículos de fabricación británica que organizó el transporte de su ataúd en uno en su funeral, que fue diseñado y hecho a la medida según las especificaciones del duque. Kate Middleton, quien últimamente es llamada la reina de la vestimenta diplomática por los medios ingleses, lució una gabardina Marlborough en Heather Tartan de Holland Cooper para la ocasión de esta noche, después de haber usado un blazer de la marca británica para una visita a St. Andrews. La llamativa pieza presentaba un frente cruzado con botones dorados y un cinturón, lo que le daba una silueta ajustada que complementaba el esbelto cuerpo de la duquesa de Cambridge. La madre de tres niños parecía llevar una brillante falda Joseph dorada debajo del abrigo, y combinó su atuendo con un par de zapatos tacón de aguja de Manolo Blachnik de gamusa color esmeralda. Kate recogió sus mechones castaños en una elegante cola de caballo que mostraba un deslumbrante par de pendientes de zafiro en forma de bucle, los cuales le fueron prestados por la reina. Fueron regalados a su majestad por el exlíder de Dubai, el sheikh Rashid bin Said al-Mahdum en 1979, como parte de un elaborado conjunto de joyas, originalmente todas hechas por Asprey, pero luego modificadas por la monarca, y consta de zafiros y diamantes engastados en oro. El duque y la duquesa de Cambridge recibieron a NHS Charities Together y al personal del NHS en un autocine, en una función única, una proyección especial de Cruella de Disney en el palacio donde se hospedan, esto en el penúltimo día de su visita de una semana a Escocia. Antes de la proyección, Kate pronunció un breve discurso, en el que rindió homenaje al personal del NHS en toda Escocia, y les agradeció su dedicación, compromiso y sacrificio personal. Ella dijo, Como patrocinadores conjuntos de NHS Charities Together, William y yo estamos absolutamente encantados de que tantos de ustedes puedan unirse a nosotros aquí esta noche. Queríamos agradecerles por la extraordinaria dedicación, compromiso y sacrificio personal que han demostrado al apoyar a nuestras comunidades durante esta pandemia. Es un verdadero privilegio trabajar con NHS Charities Together. Durante los últimos 13 años ha trabajado incansablemente para mejorar los servicios para los pacientes y apoyar al personal y a los voluntarios del NHS, tanto de manera práctica como emocional. Hoy, este trabajo nunca ha sido más importante. Entonces, con un enorme agradecimiento a Su Majestad la Reina por permitirnos organizar la primera noche de autocine aquí en Holyrood, y con un enorme agradecimiento a Disney y BAFTA por organizar esta noche, y a la fabulosa actriz Tipper por acompañarnos aquí esta noche, William y yo los invitamos a tomar sus palomitas de maíz, acurrucarse debajo de sus mantas y ser transportados a la Gran Bretaña de la década de 1970 para una noche de merecida diversión, drama, glamour y escapismo. Y con estas palabras concluyó su intervención Kate. Disney le está dando a Cruella de Vil un tratamiento de personaje de película de acción con su nueva película Cruella, protagonizada por Emma Stone como la siniestra protagonista. Tipper Safer Cleveland actúa como la joven Cruella, y Emma Thompson como la varonesa Von Hellman. El lunes por la noche, William y Kate participaron en una videollamada con Emma Thompson y Emma Stone, durante la cual hablaron sobre cómo fue realizar la película en partes de Londres, los increíbles trajes que aparecen en ella, y el trabajo inspirador realizado por el personal del NHS en todo el país, y lo importante que es agradecerles. Y cambiando de tema, pero no de personas, ayer, al final del día, después de tanto ajetreo, al duque y la duquesa de Cambridge les gorgoreaba el estómago de tanta hambrita que tenían de tanta hambre, así que se detuvieron para comprar una cena de pescado para llevar con sus respectivas papas fritas, como se acostumbra en Inglaterra, después de ese ajetreado día, como comenté. William y Kate entraron en el galardonado Anstruder Fish Bar, en la ciudad costera de Anstruder, donde eran clientes habituales cuando estudiaban en la Universidad de St. Andrews hace 20 años. La pareja pidió para llevar una cena de egle fino, así se llama este pececito, egle fino, y les costó 7 libras con 95 peniques, el cual les sirvieron envuelto en papel y se lo comieron en un banco en el muelle. Después regresaron por el postre, regresaron por helados, el de William servido en una tacita y Kate en un cono, y conversaron con el personal. Kate dijo que estar ahí había sido un viaje al pasado. Fue un día lleno de nostalgia para la pareja, con eventos centrados en la Universidad donde se conocieron cuando eran novatitos. Los Cambridge llegaron a St. Andrews el martes por la noche, el día antes de sus compromisos en la ciudad, y disfrutaron de una cena privada, una cita nocturna, en el restaurante Forgans, donde se sentaron en una mesa ubicada en una esquina, una esquina aislada, lejos de miradas curiosas e impertinentes. Después de quedarse en la localidad, en lugar de Holyrood House, la residencia de la Reina de Edimburgo, la pareja disfrutó de una mañana de regatas terrestres en una playa de St. Andrews. Más tarde, se reunieron con estudiantes y recorrieron los terrenos de la universidad antes de hacer un corto viaje en automóvil hasta el pueblo costero de Pittenwim para conocer a los pescadores locales y sus familias. Al final de estos compromisos oficiales, los Cambridge continuaron hacia Anstruder a solo cuatro minutos en coche. Después de su pescado y papas fritas, fueron recibidos por un helicóptero real que aterrizó en el parque infantil y voló de regreso al palacio de Holyrood House para albergar una proyección especial de Cruella de Disney para el personal del NHS. El príncipe William y Katie regresan hoy a Londres después de una semana llena de compromisos. La visita es parte de una ofensiva de encanto real para ayudar a persuadir a Escocia de resistir las demandas de independencia de los nacionalistas. Y cambiando de tema, hablemos de Sarah Ferguson y la ecología. La duquesa de York hizo hoy una apasionada súplica para eliminar los controvertidos planes de construir un almacén enorme de Amazon, porque los árboles históricos que adoraba de niña serán talados. Sarah Ferguson dijo que estaba absolutamente horrorizada al descubrir que decenas de árboles de 130 años en un antiguo corredor boscoso serán destruidos para dar paso a la enorme unidad. Bajo nuevas propuestas que ya tienen luz verde, una hermosa parte de la campiña de Hampshire será brutalmente talada para un centro de distribución de 220.000 metros cuadrados y 23 metros y medio de altura que se cree que será utilizado por el gigante en línea Amazon. El área afectada por los planes es el pueblo de Dumer, que es donde Fergie creció en una granja y su padre Ronald Ferguson le enseñó a amar a los árboles. En total, 67 robles maduros, 3 hallas maduras de grado A y otros 13 robles, todos los cuales albergan 2.300 especies de vida silvestre, serán eliminados. Son estos mismos árboles los que inspiraron a la duquesa a escribir su libro para niños, El Árbol de Roble Encantado, The Enchanted Oak Tree, que fue creado para transmitir la magia de un viejo roble a los niños. Escribiendo en Instagram, dijo, Incluso ahora, a los 61 años, y como nueva abuela, tengo los recuerdos más vívidos y felices de crecer en una granja en Dumer, cerca de Passingstock. Recuerdo que mi padre me decía que siempre reconociera y agradeciera la belleza de nuestro entorno, una lección que llevé a la edad adulta y que transmití a mis propias hijas. Una de las lecciones que me enseñó en particular fue la de admirar los árboles, mirar hacia arriba y beber de su magnificencia y sentir una sensación de asombro por su importancia en el paisaje. Realmente no puedo soportar la idea de que alguien piense que es posible talar esos árboles increíbles que me han inspirado durante décadas para tener espacio de almacenamiento. Hay que poner fin a estos planes antes de que sea demasiado tarde. Al invitar a la gente a firmar una petición que tiene casi 100.000 firmas, Fergie agregó, no podemos permitirnos seguir perdiendo árboles valiosos de un paisaje ya fragmentado. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal!